Tanta, así miro mi rincón, ¿sí taragüero? Hoy yo te vengo a saludar con tu canción Te vengo a saludar con tu canción Te vengo a saludar con tu canción los que no me llevo en mi corazón Pueblo perdido la voz de la historia de los de gloria y de alegría y de corona con muchos años y no parece que fuera un día Pueblo perdido de la historia y de los de gloria y de alegría y de corona con muchos años y no parece que fuera un día Es un beso y te recrean la mañana como el regalo más bonito del creador Es la presencia de la belleza soberana Es un mujer tan rabia que es como un sol Es un beso y te recrean la mañana como el regalo más bonito del creador Es la presencia de la belleza soberana Deja la puerta a la radio que es como el sol Es lo que he visto de la historia Es lo que he visto Y de alegría Hoy te corona Con muchos años y no parece que fuera un día Es mi vergüenza de este canto que te traje Y fue un amado Y fue un amado motivo de inspiración Y fue un amado motivo de inspiración Y de alegría Y de alegría Hoy te corona Con muchos años Y no parece que fuera un día Mas los que no es de alegría Y de alegría Y de alegría Y de alegría No quisieron cuentas en el corazón Pueblo querido desde la historia Desde la historia y de la alegría Hoy te corona unos muchos años Y no parece que fuera un día Pueblo querido desde la historia Desde la historia y de la alegría Hoy te corona unos muchos años Y no parece que fuera un día